Eimino, ¿cómo se llama su muñeco oficial y cuál es su historia? Tal vez en más de un drama de Eimino, viste al león Minomi. Es un peluche de tonalidad café con una cabellera rebelde, looks a la moda y con una sonrisa enorme. Pero, ¿cuál es su historia en relación con la estrella de The King Eternal Monarch? En 2010, Eimino y Mon Jei Jin protagonizaron Personal Taste. En uno de los capítulos, la actriz presentó a Minomi. Ella explica que el peluche le ayudó a deshacerse de los malos pensamientos y recargar energía tras momentos difíciles. Minomi tuvo tanto éxito que los fanáticos sintieron mucho interés por el peluche. Algunos pidieron que se vendiera en las tiendas de regalos o como parte de la merch oficial de Eimino. La diseñadora del juguete fue Johnny Ho, quien se inspiró en el cuerpo, personalidad y encantos del intérprete de Pineful Love. Comentó que tomó como referencia las largas piernas de la cerebridad, así como su nariz respingada y mirada brillante. El peluche que representa las cualidades de Eimino se vendió en 88 mil wons. La misión del muñeco era que su dueña, al darle un abrazo, se sintiera cómoda, segura y cálida. Y la mercancía resultó todo un éxito. Minos compró al Minomi, lo vistieron con looks del personaje actor y años más tarde el peluche también apareció en el drama de The King Eternal Monarch, en donde los espectadores que no conocían al leoncito se enamoraron del animalito. El muñeco oficial de Eimino tiene sus propios stickers en la app de Kakao Talk, con los atuendos de Lee Gong de The King Eternal Monarch. Posee su propia línea de ropa, accesorios y lo puedes adquirir en distintas plataformas. ¿Cuánto cuesta el león Minomi de Eimino? El valor del peluche puede variar dependiendo del sitio en donde lo busques, y el tamaño del muñeco puede costar entre $649 y $1,029 mexicanos.